¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes, soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Hace poco Mario veía un homenaje que le hacían a Gordon Banks en el campo de la Stoke City, hay una estatua del gran entampado de Gordon Banks al cabezazo de Pelé y Pelé dijo, es curioso que es la primera vez que él estaba en un homenaje en el que también se sentía parte del mismo, parte del homenaje, pero que era por algo que él no había hecho. Sí, porque no había participado mucho. Y el cabezazo nada más, y por un gol que no convirtió por Gordon Banks en enorme arquero aquel, ¿no? Y la Stoke también se ha caracterizado por tener problemas, quizás en el arco, porque los arqueros quizás más espectaculares que han tenido han sido extranjeros, pero así es todo, yo creo que lo de Gordon Banks ha sido una cosa excepcional. ¡Gracias! 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 Ha comenzado el partido Gana la pelota en la banda Kyle Walker Se están adueñando De la redonda Rooney El pase mal ejecutado Que termina escapándose por la banda Kevin que ha logrado meter la frente De esa pelota Lleva la pelota a zona de peligro Ese es un buen pase flotado Penal el árbitro Se ganó hacia el banchón Lo han pateado Fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Le pegó para asegurarlo Buen Rooney No tiene a costumbrar Siempre o casi siempre son golpes Arrenca nuevamente el partido Uno a cero Rooney Se lucha por la pelota Marek Amsik Quizá por acá encuentre la oportunidad Le sacan el balón y se escapa C.O. Walcott Rooney No solamente está en el frente del ataque Sino que siempre le echa una mano al medio campo Estamos hablando de un jugador tan generoso Como es Rooney Pudo hacer mucho más Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa James Milner Kyle Walker Se entra y se genera una oportunidad Enhorita la recuperación del balón Bueno, ya podemos decir que los contrarios vienen afortunados Porque rara vez falla uno así Si el árbitro no levanta la bandera se les escapa Rooney Hermosa jugada Fuerte el puñetazo Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro Marek Amsik Qué bien como se comió el defensor La juega mal y regala la pelota C.O. Walcott Walker Rooney Es probable que hoy se está más de uno Kyle Walker Qué manera de perder el balón Dani vuelve No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda Marek Amsik Marek Amsik C.O. Walcott Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Se abre espacio y puede ser una oportunidad Llega y comete la falta James Milner Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Rooney Lo ha parado en Sigmund Danny Welbeth Se abre espacio y puede ser una oportunidad El defensa sale avante en esa Le va a pegar Esa pelota rebota en el defensa Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 El árbitro que también ha sido protagonista Viste el final de los 45 minutos Sí Realmente el final es el que ha marcado la diferencia hasta el momento En un partido bastante raro Ha comenzado la segunda parte del partido Se la están prestando entre todos Se abre Marek Amsik Puede ser una oportunidad Con disparo Esa pelota fue desviada Otro gol más Y parece que el partido está definido Qué hermoso gol Pasó rozando el travesaño Pero por la parte de abajo Es decir Fue un golazo Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Muy buen anticipo del balón Los dos queriendo quedarse con la posición del balón Tremendamente angustiosa La prenda de bolera Gol Grosso Se ha ampliado la diferencia Marek entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron hasta acá llegó Qué manera de recibir la pelota El pase cruzado había sido fenomenal Y esta El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Bien sacada la tarjeta Estiró la piernita Buscaba la pelota Pero se encuentra con el contrario Falta No hay duda Que no reclame nadie Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó Yo creo que el jugador entra mal Y es falta Y se viene un cambio El portero que se abraza esa pelota Esta pelota lleva dedicatoria Sale el arquero a cortar el juego El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Sio Walcott Seguridad La defensa rechaza la pelota de cabeza Kyle Walker Se le terminaron los recursos Y la pelota se fue Hay técnicos que tienen esto como manual Jugador amonestado Se va de la cancha Para no aumentar el riesgo De quedarse con uno menos Llega y comete la falta Saca la pieza Y se lo lleva de paso Al contrario No hay duda de la falta Si no puede haber duda En esta jugada El falta ya está La pelota rebota sobre el jugador Y sale del terreno de juego Le da vuelta y vuelta el balón Para el tiro de esquina Lo quiere acomodar bien Y se viene un cambio Le pega de la cabeza Un cabezazo Que termina en las manos Del arquero Sio Walcott Ahí va la pelota elevada Como para buscar Que uno acompañe en el aire Un centro que se va A la basura Bueno se va al contrario Que es lo mismo Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Bien parada En la cancha 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 Gol Ya descontaron uno Le han pegado Con todo el apuso Donde el arquero No llegaba Ni en avión Con el marcador A su favor El técnico decide Cambiar al jugador Mente fresca Y piernas frescas Al terreno de juego Este es un espectáculo Mueven el balón Lo están meciendo La defensa Lo ha tapado Ahí va la pelota elevada Como para buscar Que uno acompañe en el aire Se va por el fondo Piro de esquina Sturridge El portero Se quedó con el balón Y a ver si empieza Se figura Ahora Uy Ha sacado esa pelota Con los zapatos nuevos Pero no Le pegó Un zapatazo Wim Bruni Traía Cúbeno Contines Raheem Sterling Daniel Sturridge Se termina el partido 3 a 1 Se llevan el premio Que llegaron a buscar Y vinieron a ganar el partido Sencillamente Y se lo llevan Nuevamente Mario Muchas gracias Por acompañarme Gracias a todos ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!